Vamos a hablar de Geopandas, que es un paquete de Python para analizar shapefiles. Y entonces les estaba platicando que los shapefiles son, es el formato estándar para cosas, para datos geográficos, que lo desarrolla una empresa que también desarrolla un software que es propietario que se llama ArcGIS. Y, bueno, o sea, este formato tiene diferentes tipos de datos y, pues, los más importantes son los que están mencionados aquí en la Wikipedia, que son los .shp, los .shx y los .dbf. Cada uno tiene diferentes características. En los .shp es donde tenemos la información geométrica de los datos. Les decía, o sea, que son polígonos y puntos principalmente con lo que trabajamos. Y el .dbf son otro tipo de datos asociados a esos puntos geográficos. Y, bueno, OK. Les voy a ir así como platicando. Vamos a hacer un análisis de, un análisis muy, la verdad, o sea, un análisis muy simple de unos datos del INEGI. Y, por qué, pues, el INEGI es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Y, entonces, o sea, cualquier tipo de datos geográficos que tengan que ver con cosas de nuestro país lo tiene el INEGI. O sea, cosas de población, cosas de educación, cosas económicas, etcétera, etcétera. Y es, o sea, y aquí quiero llegar como súper rápido a mi, a mi como takeaway o a mi mensaje importante, que es que hay que usar estos datos que ya están ahí, o sea, que son los datos oficiales del gobierno y que, o sea, tal vez requieren como un poquito de esfuerzo para hacer el sentido de todos estos, o sea, de todos los datos y encontrar las ligas y así, o sea, tal vez no es la cosa más fácil, pero, o sea, está súper bien que sean, que sean los datos oficiales para nuestro país. Y, la verdad, o sea, además el comercial es porque mi mamá trabaja en el INEGI, entonces, entonces, de repente, cuando me, cuando he ocupado datos de ahí, me atoro y ya le pregunto y ya me echa la mano. Ok, entonces, lo que vamos a ver es el directorio de empresas y establecimientos, se llama DENUE. Entonces, en el DENUE están catálogos de establecimientos económicos. O sea, esto viene de una, de un levantamiento que hace el INEGI, o sea, va así a todos los establecimientos, a todas las tienditas, así, desde la más chiquita hasta la empresa más grande del país. Y les pregunta, o sea, cuántos trabajadores tienen, les pregunta, pues, sus datos principales, etcétera, etcétera. Y, entonces, ya después el INEGI, o sea, lo cataloga en diferentes, en diferentes tipos de actividad económica. Y estos ya son los datos, este, que, que están disponibles. Entonces, los que, los que vamos a ver van a ser los datos de, este, los datos de, de, de servicios de salud. Aquí están. Servicios de salud y de asistencia, y de asistencia social. Está la liga para, para el CSV y la liga para, para el ShareFile. Y ese, ese fue el link, este, que copié para ya después descargarlo. Entonces, miren, en los, este, en los, en las notebooks que están ahí en el, en el, en el repositorio que Uldín ya nos hizo favor de, de compartir. Este, bueno, lo primero que vamos a hacer es descargar los datos usando wget y, pues, los sacamos del zip. Y, bueno, lo primero es que vemos qué contienen esos datos. Entonces, ese zip lo que trae son 3 carpetas que una se llama conjunto de datos, otro es diccionario de datos. Y el otro es metadatos. Y, sí, si nos adentramos a la carpeta que dice conjunto de datos, podemos ver que aquí están los archivos que nos interesan. Aquí está el punto shp, el punto dbf. Y con eso son los que, los que vamos, vamos a trabajar. Entonces, bueno, lo primero que hacemos en esta otra notebook es, importamos Geopandas y importamos todas las demás librerías que vamos a necesitar. Leemos el archivo. Ponemos la ruta hacia el punto shp. Y, entonces, leemos el archivo. Y lo que vemos es que el tipo de datos es un geodata frame. Esto significa que se va a comportar bastante igual a un data frame, pero que tiene unas columnas especiales, unos campos especiales para la parte geométrica que se llama geometry. Entonces, todos los demás, pues, son campos que le pone el Inegi y ahorita vamos a trabajar con algunos de ellos. Bueno, vemos los primeros, las primeras filas de nuestro data frame. Y vemos que tenemos el nombre del establecimiento, la razón social, un código con esta descripción del código que podemos pensar que es interesante. Y, después, pues, ya la dirección. Esto que seguramente serán cuántas personas están ocupando el teléfono, el correo y los puntos geográficos para donde está, o sea, localizado físicamente este establecimiento. Entonces, o sea, la generación de mapas, o sea, el generar una imagen con geopandas es así, súper fácil. Ponemos el nombre de nuestra variable, punto plot, y ya con eso obtenemos una imagen de donde están los, los puntos geométricos que estamos estudiando. En este caso son puntos y, pues, ahí podemos ver como que, como si toda la república estuviera pintada en cuanto a establecimientos asociados a la salud. Entonces, o sea, para empezar, muy fácil, muy fácil de usar. Entonces, bueno, ese campo que les enseñé es, que se llamaba Nombre Ag, vemos que tiene diferentes valores. Tiene consultorios dentales del sector privado, consultorios de medicina general, consultores. Aquí podemos ver, o sea, que está haciendo referencia a un catálogo. Entonces, bueno, como se dieron cuenta, cuando descargamos los datos del INEGI, venía una carpeta que decía metadatos. Entonces, bueno, vamos a entrar a ver qué es lo que tiene ahí para ver qué significa este catálogo. Entonces, entramos a los metadatos y vemos ahí un archivo que se llama metadatos del INEGI. Entonces, vamos a verlo. Ah, no, este no es. OK. Este, bueno, o sea, es otro archivo que contiene, pues, la descripción de lo que estamos viendo en ese conjunto de datos, pero este no era el que quería. Perdón. Vamos a ver, vamos a ver el diccionario de datos. Ajá. Entonces, ese diccionario de datos, OK, tiene, para empezar, pues, el encoding está medio feo, pero lo que vemos aquí es una descripción de cada uno de los atributos. Entonces, aquí donde está lo que estoy señalando es el código GOACT. Entonces, este dice que es la clasificación de las actividades desarrolladas por las unidades económicas y que se hace utilizando el catálogo de CIAN 2018 de CIAN, ¿OK? Entonces, bueno, si, si le damos, si buscamos en Google CIAN INEGI, vamos a encontrar súper rápido, aquí ya lo tenemos en esta, este, en esta tab, que tenemos justo ese catálogo de todos los, de todas las diferentes actividades económicas que utiliza el INEGI para asociarlo a este conjunto de datos. Entonces, bueno, las que nos interesan son las de salud, ¿no? Entonces, aquí vemos que empiezan con 62, que tienen también servicios médicos de consulta externa, residencias de asistencia social, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros queremos ver son hospitales y, o sea, no hay un, no hay un objetivo para ver hospitales, pero eso era lo que quería ver, quería ver dónde están los hospitales en nuestro país, cuántos hospitales hay por entidad. Entonces, bueno, podemos ver que el código que empieza con 622 son hospitales y que luego tenemos hospitales generales y hospitales psiquiátricos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a agarrar nada más las filas que estén asociadas a estos, este, a estos, perdón, a este catálogo, a este 6222. Entonces, aquí les puse la liga. Entonces, bueno, OK, solo vamos a tomar los hospitales. Entonces, ya filtramos nuestro data frame para quitar todo lo demás, todo lo que decía dentistas y todo eso. Entonces, vemos que nos quedamos con un data frame ya nada más de 5,649 filas. Y al ver las diferentes, este, los diferentes unidades económicas o los diferentes sectores que hay dentro de ellos, vemos que tenemos hospitales generales del sector público, del sector privado. Dice hospitales del sector privado de otras especialidades médicas. Y también públicas. Y luego hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción del sector privado y del sector público. Y, pues, de aquí podemos ver que lo que más hay en nuestro país son hospitales generales del sector público. OK. Entonces, bueno, lo que dije, bueno, lo que, lo que pensé hacer es, bueno, vamos a contar cuántos son, cuántos hospitales públicos y cuántos hospitales privados tenemos en nuestro país. Entonces, como también podemos ver en el catálogo, los hospitales del sector privado terminan en uno y los hospitales del sector público terminan en dos. Y, pues, esa información que sacamos directamente del catálogo oficial la utilizamos para filtrar nuestro data frame y catalogar las unidades económicas en sector público o sector privado. Y, después, pues, vamos a contarlas por entidad. Entonces, ahí ya las contamos y vamos a graficarlas. Y, pues, aquí tenemos nuestra primera gráfica y, pues, de aquí podemos ver como varias cosas interesantes. Para empezar, yo no sabía que el nombre oficial de Veracruz era Veracruz de Ignacio de la Llave. Entonces, bueno, ahí ya aprendimos algo nuevo. Y luego lo que también podemos ver así súper rápido es que el Estado de México es el que tiene el mayor número de hospitales que Colima, Campeche, Aguascalientes, los estados como más chiquitos, tienen bastante menos número de hospitales. La Ciudad de México tiene más hospitales del sector privado que del sector público, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, vamos a ver qué porcentaje del total de los hospitales de cada entidad son públicos y son privados. Entonces, ya ahí nada más sacamos los porcentajes. Y con eso podemos ver que, por ejemplo, miren, Querétaro tiene muchísimos más hospitales privados que públicos. En cambio, Oaxaca tiene bastantes más hospitales públicos que privados, etcétera, etcétera. OK. Entonces, ahora vamos a incluir el mapa, digo, perdón, el marco geostadístico, ¿OK? ¿Qué es el marco geostadístico? Como vieron cuando graficamos así las unidades económicas, nada más veíamos puntitos. Yo lo quería ver en el mapa, así, en el mapa de México. Entonces, en el INEGI podemos buscar lo que ellos llaman marco geostadístico. Y estos marcos geostadísticos es lo que la institución usa para, pues, para planear sus levantamientos, etcétera, etcétera. Entonces, están con diferentes fechas. Y aquí sí es un poco, o sea, aquí ya se empieza a complicar un poco la cosa porque, miren, este marco geostadístico pesa 3 gigas. Entonces, pues, claramente no lo queremos, pues, no quería usar ese. Pero aquí vemos que hay un marco geostadístico justamente asociado a los datos del NUE que son los que estamos trabajando. Entonces, ese fue el shapefile que utilicé para descargarlo. Entonces, aquí en el notebook de Tata tenemos eso de los datos del marco geostadístico. Igual lo descargamos, lo sacamos del zip y vemos qué tiene. Entonces, este tiene un PDF, un HTML y algo que se llama, una carpeta que se llama Continuo Nacional. Entonces, si nos metemos a la carpeta esa de Continuo Nacional, vemos que aquí vienen igual los shapefiles que son los que vamos a ocupar de algo que se llama territorio insular, integración territorial. Y vemos que vienen municipios, estados y ajeps, que son como una cosa que podríamos decir que son las colonias, pero, o sea, es más o menos las colonias. Y entonces, vamos a ocupar el shapefile de los estados. Entonces, ese es el shapefile que leemos acá. Vemos que este geodata frame nada más tiene dos cosas, nuestra clave de identidad, no, perdón, tres cosas, nuestra clave de identidad, el nombre de identidad y la geometría. Y entonces, cuando graficamos los datos de este geodata frame, pues, vemos que ahí ya está pintada la república. Entonces, nada más tenemos las figuras asociadas a los estados. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es ponerle nuestros hospitales encima del mapa de México, que ahí están floteados uno encima del otro. Y luego, bueno, lo que Geopandas tiene para hacer joins, o sea, para hacer joins o mergers de data frames, puedes hacer dos tipos. Unos que son por atributos, que son los joins que normalmente hacemos, y otros que son joins geométricos. En este caso, lo que queremos hacer es unir geométricamente nuestros dos tipos de datos, nuestros puntos, que son los hospitales y los polígonos, que son los estados. Y esto lo hacemos así, con ese join, le decimos que queremos que esté adentro, o sea, que el punto caiga justamente adentro, y que sea una intersección. Entonces, así, o sea, si tuvieran otro tipo de datos, pues con este join podrían ver cómo las figuras se van empalmando para ver si las quieren, o sea, graficar juntas o obtener, o hacer, no sé, me imagino, es de como operaciones de conjuntos, pero de conjuntos geográficos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí, al momento de hacer esto, nos da un warning sobre el CRS. Entonces, el CRS es algo muy importante, y son las coordenadas de referencia. Esto es algo que hay que cuidar bastante cuando estamos trabajando con datos geográficos, porque queremos, si vamos a usar datos de diferentes data frames, queremos que tengan el mismo sistema de coordenadas. Y esto, o sea, el sistema de coordenadas, ¿qué es? Pues, la verdad es que, o sea, tampoco es como que lo entienda muy bien, pero la cosa es que es, o sea, cómo pasamos de un punto en la Tierra, así, un punto geográfico, a un punto en 2D en el mapa. Entonces, al parecer, hay muchos marcos de referencia para hacer esto. Entonces, lo que nos está diciendo este warning es que nuestros 2 data frames asociados a nuestros 2 shakers están utilizando diferentes marcos de referencia para poner los puntitos, bueno, o sea, para asociar coordenadas. Y en este caso, o sea, no se ve tan mal, porque al hacer nuestra gráfica de un data frame encima del otro, o sea, digamos que los puntos cayeron, o sea, al menos cayeron adentro del país, porque si trabajaran con datos que tienen marcos de referencia completamente diferentes, o sea, ustedes querrían graficar puntos adentro de Baja California y desaparecerían en nuestro lado por completo. Entonces, en este caso, o sea, al parecer, el marco de referencia, o sea, no son tan diferentes, pero lo que sí llama la atención es que el NINEGI decía que este era el marco georreferencial de justo estos datos, y ya que los utilizamos para analizar, pues, resulta que no. Pero, bueno, lo bueno es que esto se resuelve bastante fácil usando Ceopandas, y lo único que hay que hacer es decirle que quieres que uno de tus data frames tenga el mismo marco de referencia que el otro, y ya con eso se resuelve. Entonces, bueno, lo volvemos a graficar, y, pues, como ven, o sea, no se ve como una diferencia. Y, entonces, ahora vamos a contar por estados cuántos hospitales tenemos para graficarlos también. Entonces, bueno, hacemos el group por estados, y vemos lo mismo que veíamos en las otras, en las gráficas de barras, pero ahora lo vemos en el mapa, que el estado que más hospitales tiene es el estado de México, que tiene, yo creo que como 460, 470, y que, por ejemplo, Baja California Sur tiene muy poquitos hospitales, y los otros estados chiquitos que ya habíamos dicho, ¿no?, Tlaxcala, Corínez, etcétera, etcétera. Entonces, ahora queremos ver, o sea, bueno, ahí tenemos el número total de hospitales, y ahora vamos a relacionarlos con la población, o sea, con los habitantes en ese estado. Entonces, la verdad, estos datos sí me costaron un poquito más de trabajo, el de población, hay una parte en el, o sea, en el INEGI, si entran así, desde el inicio, ok, desde el inicio, pues ya vemos todas las diferentes cosas que analiza el INEGI, ¿no? Entonces, si nos vamos a la parte de población, podemos ver que hay muchas cosas que el INEGI pregunta sobre población, claramente, pero bueno, lo que, a donde nos queremos ir es a la parte de descarga masiva, que es de donde obtienes todos estos tabulados, y así como un poco más en, más en bruto, digamos. Entonces, bueno, aquí están, este, los indicadores en el tema de población, y tenemos, ahí, población, población, ok, indicadores, indicadores en inglés, y vemos que, o sea, es un periodo desde el 1910 hasta el 2050, entonces, tenemos los datos en TSB y en Excel, entonces, la liga que copié fue esta de aquí, la del TSB, y, pues, igual, igual los descargamos, ¿no? Acá está, para descargar los datos de población, y ahí está, tiene un nombre muy feo, se llama estructural, y un bajo cero, cero, y un bajo valor, pero pues ese es el nombre que le puso el INEGI. Y, entonces, cuando lo leemos, este es un build TSB, nos encontramos algo todavía más feo, que podemos leerlo justo, o sea, como TSB, pero miren lo que dice acá, que solo tenemos una columna, y esto es porque, no tengo ni la menoridad de por qué, el header de este archivo tiene comas, a ver si, a ver si, ajá, el header del archivo tiene comas, y los datos están separados por TSB, entonces, o sea, desde ahí, ya empezamos con problemas sobre limpieza de datos, pero, bueno, es algo que ya no lo sabemos, ¿no? Entonces, este, leemos los datos sin el header, como si fuera el TSB, y después leemos nada más el header, para tener ahí separados por comas, para tener, este, los nombres de las columnas, y pues ya se las ponemos. Entonces, pues, no vamos a ocupar las de todos los años, nos vamos a quedar con las del 2010, que fue el último censo de población, como recuerdan, justo antes de la pandemia, estaban haciendo el levantamiento del censo de población, entonces, a ver cómo salen esos datos, pero, ajá, utilizaremos los últimos, este, con febres. Entonces, ya, agarramos la columna del 2010, la de indicadores, y la de los municipios, como pueden ver, tienen bastantes, este archivo tiene muchísimas cosas, o sea, desde el porcentaje de población, tiene, tiene, este, población por edades, tiene, así, edad medianas de hombres, edad medianas de mujeres, también hace, este, estratificación por viviendas, etcétera, etcétera. Y además vienen también las de todos los municipios. Entonces, nosotros no queremos tanto, nada más queremos nuestra población, en total, por estado, Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tomar solo población total de mujeres, y población total de hombres, y luego vamos a decirle que nada más queremos los de los estados, entonces, descartamos todos los datos asociados a los municipios, y a los datos globales, porque también viene así de Estados Unidos mexicanos. Y, ok, agrupamos, y entonces, este, ya podemos hacer el merge con nuestro otro, este, geodata frame, para tener la población asociada a nuestros estados, con el número de hospitales, y lo que vamos a hacer es sacar el número de hospitales, pero por cada 100,000 habitantes, para ver cómo está la densidad de población asociada con el número de hospitales que tenemos en los estados. Y, entonces, al hacer esto, ya nos da resultados bastante diferentes a los que habíamos visto en el primer mapa. Aquí vemos que, de hecho, Baja California Sur, que era de los estados que tenía, que tenía una cantidad de hospitales así súper chiquita, pues ya cuando lo haces por 100,000 habitantes, ya te sale una cantidad mayor, o sea, tiene como 10, 10 hospitales por cada 100,000 habitantes, porque, bueno, no mucha gente vive en Baja California Sur. Y, el estado de México, completamente al revés, nos había salido que era el estado con, con más, este, hospitales, pero como también tiene muchísima gente, pues entonces, por cada 100,000 habitantes es uno de los estados con, este, menor, digamos, densidad de hospitales. Y, y ya se acabó, ya se acabó el ejercicio. Este, o sea, como ven, nada más era, era un, este, ejemplo, muy, muy simple, sin ningún, como objetivo muy, muy específico, pero lo que quería enseñarles es que es uno que es muy, fácil usar Geopandas, que, que lo podemos, este, utilizar así como, o sea, que todas las funciones de, de Pandas, este, sirven, en Geopandas, nada más se le agregan, este, datos de geometría. Y, dos, pues, que están ahí los datos del Inegi, que hay muchos, muchos, muchos diferentes tipos de datos, para que los usemos cuando, cuando necesitemos, este, algo, o para integrarlos a nuestras, a nuestras investigaciones, o a nuestros análisis. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este, en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque, we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita, para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día, sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos, para que los puedas ver. Exacto. Gracias.